Gracias a Dios, muy bien. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Toca cobotar mi teléfono. Bueno, Carly, estábamos hablando de su recuperación, que está bien, y si lo requiere el técnico, posiblemente usted puede estar de titular, ¿no? O sea, las condiciones que está hoy, puede ser inicialista el sábado. Sí, se ha trabajado bien. Esa es una molestia esta semana, entonces podemos saber qué es lo que produce para el partido. Así es. Hablemos de esta práctica que han tenido ustedes en la semana, pensando lo que va a ser envigado. Yo creo que va a ser fundamental, Carlos, este partido para seguir el liderato y tener ya los 13 puntos. Claro, todos los partidos son importantes. Sabemos que más en nuestra casa es el buen resultado que se obtuvo en Medellín. Para revalidar eso, toca ganar en casa, sabiendo que vamos a jugar contra un rival difícil, que siempre es dinámico. Entonces, tenemos que saber que no va a ser un partido fácil. Hablemos de este funcionamiento que viene utilizando el equipo. ¿Cómo se ha sentido, Carlos? Usted ha venido de menos a más y se ha ganado de a poco el corazón del hincha. La verdad, muy contento de lo que se está viviendo, como está haciendo las cosas el equipo, no solo personal, sino el grupo viene trabajando bien, dando lo mejor a cada uno y, como tú lo dices, siempre van a haber cosas por mejorar. Agradecido por el cariño que me está mostrando la hinchada y sabemos que eso es de resultado. Cuando las cosas se dan, siempre va a ser más fácil tener al hincha de tu lado, porque no se manifiesta en otras ocasiones. Queremos que el hincha esté con nosotros siempre, aun cuando por ahí el resultado no sea lo que queramos conseguir. Carlos, Darwin, usted ve algún cambio, con mi saludo cordial, entre el fútbol que vivió cuando se fue de acá y lo que está sintiendo ahora, ¿ve alguna diferencia? Pues, una diferencia de 15 años, nada más. El que cuida, ¿no? Hace 15 años estaba más ligerito, más rapidito, más dinámico. Ahora, por ahí, no con el mismo dinamismo, pero sí trato de seguirlo haciendo, más pensante, más de construcción para el equipo. Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Y fíjese que eso que usted está diciendo era lo que le preguntábamos al presidente Mauricio Romero cuando usted estaba sonando para la América. Le decíamos, presidente, este Darwin ya no es el mismo. Ya Darwin debe jugar un poquito más reposado, más tiradito al medio, más con inteligencia, metiendo buenos pases, y eso es lo que estamos viendo de usted. O sea que, ¿está clarito usted en ese tema, Darwin? Uno debe ser consciente que los deportes que son desgastantes físicamente no siempre vas a mantenerte con la explosividad, con ese dinamismo que puede tener un jugador de 20, 21 años, pero las ganas, el deseo de ayudar a tu equipo y la calidad que tú tengas, eso sí nunca puede cambiar. Y fue lo que en su momento le dije al presidente, le dije, pues ya no corro como hace 15 años, pero aún tengo las ganas, tengo la energía por la calidad para poder poner mi granito de aneda para colaborar en el equipo. Oiga, Darwin, usted insiste mucho en los 15 años, ¿le están pesando o qué? ¿Qué? Usted habla mucho de los 15 años, ¿le están pesando? Pues ustedes son los que lo pueden decir. Como lo dijo ahorita, yo me siento bien, me siento fuerte, sigo partido a partido tratando de dar lo mejor y lo digo porque la gente por ahí en un partido o dos que no te vaya bien, sacan a reducir la edad. Pero al final, si se dan chica, pues todos los partidos las van bien hasta el momento, gracias a Dios, esperemos que siga así. Gardel decía, un cantor de tangos, yo no sé si lo ha escuchado, los tangos de Gardel, decía que 20 años no son nada, que 20 años no son nada. ¿Usted está a 10 puntos o todavía le falta? ¿Usted está a 10 puntos o todavía le falta? Yo pienso que nunca estás a 10 puntos, siempre vas a tener cosas por mejorar, siempre vas a tener cosas por corregir, entonces, siendo sincero, nunca he considerado que así las cosas estén saliendo bien, es que a 10 puntos, siempre puedes mejorar en todo sentido. ¿Usted tenía idea de lo que era Suárez como jugador de fútbol? Porque es que uno mira Falke, Suárez, Quintero, Sarmiento, ahora Adrián, bueno, entonces, pero lo ve en un momento como en esas oleadas, en esas llegadas, y eso parece que hubieran jugado hace rato juntos, entonces, por eso le hago la pregunta, sobre todo del argentino. No te voy a mentir, la verdad no lo conocía, no sabía quién era ni cómo jugaba, pero cuando te juntas con jugadores de buena calidad, es más fácil jugar tu fútbol, y son jugadores que tienen muy buena calidad, que ven muy bien al fútbol, y es fácil uno adaptarse a este tipo de jugadores. Bueno, y hay que pullar a la hinchada, mi estimado Darwin, para que acompañen al equipo, porque me parece que América ha armado un buen cuadro con ustedes, la verdad se ve una América distinta, un equipo ofensivo, y ahora le pusieron un lío al técnico, porque antes no tenía de dónde agarrar, y ahora lo que tiene es gente para escoger y poner a jugar. Los equipos grandes siempre ven, lo personal es que está aquí, no va a depender solo ni de uno, ni de dos, sino va a depender de tu colectivo, esto hace más fuerte, y te da más posibilidades de que puedas avanzar en la ejecución de tus metas. Entonces, creo que esto es lo que es el América hoy, no hay que ir a cumplir, porque tiene muy buen recambio, que los jugadores que inician, saben de la banca de compañeros que pueden entrar a resolver también. Carlos, no sé si hayan coincidido en alguna convocatoria de Selección Colombia con Adrián Ramos, pero sin duda alguna, pues ustedes son referentes del fútbol colombiano, ambos en esta oportunidad en un mismo equipo, ¿cómo ha sido el entendimiento ya en lo social de ustedes dos, referente también a los más jóvenes del grupo para liderarlos? Sí, con Adrián estuve en muchas convocatorias de la Selección Colombia, ya nos conocíamos, sabemos en lo personal, sé qué es lo que puede Adrián, y ahora que me encuentro con él acá, él como compañero del día a día, es alguien que es un líder, que siempre está pendiente en que se puedan entrar, y con los jóvenes siempre tratamos de que mantengan ese nivel, a pesar de que alguno no juegue, no sea considerado, hablarles de que todos necesitamos estar al 100 para en el momento que el grupo nos necesite, no desegrazar en lo que viene haciendo el equipo, entonces es un líder que transmite mucho. Una de las virtudes digamos más relevantes que está mostrando este América de Cali tiene que ver con el buen manejo de la pelota, ser protagonista con el balón, y esto obviamente va ligado a que en el plantel Escarlata hay varios jugadores que tienen esta cualidad de tener buen pie, está usted incluido en este grupo obviamente, Iago Falke y demás, ¿qué tanto cree usted que estas características de estos jugadores han llevado a que el resto del plantel se contagie, de esta estrategia de hacerle daño al rival siendo protagonista con el balón? Bueno, es lo que tiene que hacer un equipo grande y como tú dices, con jugadores de buen pie, se facilita más a la hora de construir, a la hora de hacer movimientos, y el profe es lo que nos dice, que con los jugadores que tenemos, tenemos que ser protagonistas, tenemos que siempre querer el balón, y partido a partido tratamos de hacerlo. O sea que, y ahí esa respuesta suya me lleva a pensar que indudablemente es gran crédito del técnico Guimarães de haber entendido las características de este plantel, haber de alguna forma identificado esta cualidad que tiene que ver con el buen manejo del balón, para así instalar esta estrategia, de siempre América de Cali intentar ser el protagonista con la pelota. Sí, él ya fue campeón aquí, sabe lo que un equipo grande significa, y después de eso, sabe que tiene jugadores de buen pie, de buena calidad, y nos ha dado la libertad de que podamos jugar con nuestras capacidades en función de lo que el equipo necesita. Carlos, de nuevo muchísimas gracias, desearle éxito a usted y al equipo este sábado, y que le dé una buena sorpresa a la hinchada con victoria. Muchas gracias, Dios mediante.